A ver, Benny, que dale, vaya. Sí, yo voy a darle, vaya. Ya, dale. Dale, Lizy, vaya. Dale, Lizy, vaya. Ya, dale. Ya, le vayas, que toco tiza. Vaya, voy, sigue. Dale, sube, Mari, ven ya, voy, voy, voy. No, 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 no. Mirá, no, no, no. Mirá, no, 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 no. ¿Qué es eso? No, 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 no. ¡Dale, Lizy, va a darle! Dale, dale, dale. Dale, Lizy, gana. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Me déjate, Lizy, me déjate! Los implantes, los implantes. ¡Vaya! ¡Son mexicanos! ¡Lizzi, va abajo! ¡Lizzi, baja! ¡Ana! ¡Tremendio reguero, vuelvo! ¡Ale! ¡Ana! ¡Dale, dale, dale! ¡Baja, Lizzi, baja! ¡Baja, Lizzi, baja! ¡Baja! ¡Baja, Lizzi, baja! ¡Baja, Lizzi, baja! Marisa, vente de bailar, párate, Marisa, vente de bailar, vente de bailar, vente de bailar, vente de bailar. Marisa, vente de bailar, vente de bailar, vente de bailar.